¡Hola, Marce! ¿Cómo andan mis amigos? ¿Cómo te vas tan lindos las flores? ¡Los pajaritos! ¡No me agarres! Dice Caperucita, dice, vení un poquito. Dice, acercate un poquito acá. Dice, no, lobo. Dice, a mi abuelita no le va a gustar. ¡Cállate! A esta abuelita le encantó. ¡Muy bueno, Marce! Un loco le dice a otro loco. Che, ¿y vos por qué estás loco? Es que me gustan los pantalones. ¿Qué tiene que ver? A mí también. Sí, pero frito o a la plancha. ¡Muy bueno, Marce! Sí, ¿vos sabés qué dice? Desde ayer mi tío descansa en pan. Dice, no sabía que había muerto tu tío. Dice, no, la que se murió es mi tía. ¡Muy bueno, Marce! Una chica le dice a otra chica. Ayer mi novio me habló de matrimonio y de hijo. ¡Ay, qué lindo! ¿Te ofreció casamiento o no? No, me dijo que está casado y tiene tres hijos. Gracias muchachos.